Yo ya recién en el pase estaba hablando de los divorcios, viste, yo conté el... Mel Gibson, ¿estás bien lo que te voy a decir? Mel Gibson, 900 millones de dólares. Sí, hoy les traje, vieron que a veces les hablo de matrimonios, bueno, hoy les hablo de divorcios muy famosos en el mundo y muy caros. Mel Gibson se casó en 1980 con Robin, que era su mujer, estaban divinos, estuvieron 31 años juntos, qué lindo. En esa época no existía o no era muy usual hacer el contrato prematrimonial, viste que ahora está muy de moda en Estados Unidos. Bueno, Mel, te equivocaste, no lo hiciste, ¿y qué pasó? Se separaron. Ahora se hizo y se equivocó en otra parte. No, sí, se equivocó en otra parte, pero igual para mí algo hay acá, porque les voy a contar, estuvieron 31 años juntos. ¿Tres? 31 años. Ganó, obviamente él era su época, tipo, super top, ganaba millones. Y cuando él, vieron que tuvo un temita que yo les conté otra vez, que bueno, lo agarraron manejando borracho, dijo un par de cosas más complicadas. Contra los judíos, la mujer dijo, basta, hasta acá llegué, se corta el chorro, yo no quiero estar más con vos. Le tuvo que dar, entre abogados y todo el lío del divorcio, de darle la mitad de sus ganancias, le tuvo que dar 900 millones de dólares. No, pero imagínate, tuvo que vender una colección de arte para poder pagar el divorcio. Nada más que con eso. Y lo peor de todo, va, lo peor, esta Robin, aparte de los 900 millones, bueno, eso incluía casas en Malibu, en California, en todos lados. A partir del divorcio, hasta el resto de su vida le va a dar la mitad de sus ganancias. Mira, ahí yo digo, este hombre le pagó por el silencio. ¡Ah! ¡Ah! A ver, veamos lo de otra manera. Por ahí estuvieron 31 años juntos, los dos, la mujer habrá trabajado con él para que él bancarlo, para que él crezca, apoyarlo, todo. Y tal vez llegaron a un arreglo, que él por ahí la quiera, se equivocó, salió con otra, lo que se enamoró. No, eso sí, pero digamos, sigue teniendo el mismo acuerdo. O sea, ¿para qué te separás? Es raro. ¿Y por qué él quería vivir con otra? Sí, pero ¿usted sabe algo rinado? ¿Por qué la mitad de las ganancias, por el resto de tu vida, por ahí que le digas un 10, un 20, la cuota alimentaria de los chicos? Acá en Argentina hay cada caso que le dejan todo. Es raro eso. Bueno, ¿qué más? Es raro. Bueno, también les traje una local. ¡Ah, bien! Tobal con Cabre. Sí. Una historia muy complicada que empezó, Eugenia Tobal con Nicolás Cabre, en el 2011. ¿Cuántos millones? No, bueno, esto no hay millones. No había plata. Ella estaba de novia, se separó de su novio, se puso de novia con Cabre, a los cinco meses se casaron, dijeron que estaban esperando un bebé, lamentablemente después lo perdieron, y después empezaron a correr rumores de que él estaba con la China Suárez, que después resultaron ser reales. Pero bueno, se separaron y ella recibió... ¿Qué? ¿Qué? Un cuarto de millón de dólares, como para tirarse millones. ¿Un cuarto de millón? ¿Este tiene un cuarto? ¿En sede de un cuarto de millón de dólares? ¿Un cuarto de millón de dólares? ¿Un cuarto de millón de dólares? ¿Y doscientos centavos mil dólares más? ¿Había mucho...? ¿Cuánto tiempo estuvieron? Eso en efectivo... No, cinco meses. Nada. ¿Nada? ¿Cinco meses facturó un medio millón de dólares? No. Bueno, sabía que estaba intentando bien. Doscientos cincuenta mil dólares en efectivo. Un departamento en Palermo y una camioneta 4x4. Pero bueno, lamentablemente, por más que le dio mucha plata, ella quedó muy triste, muy mal. Ah, pero por ahí está el tema de que cuando sos infiel, por ahí te sale más caro. Bueno, no sé, no sé si lo compro, pero no, no sé, fue como un tema muy complicado. La infidelidad, yo creo que si vos sos infiel, te sacan hasta la pulga. Sí, igual en el próximo código, a partir de 2016, ya no sirve como causal de divorcio. Ah, ¿podés ser infiel? Claro, a partir de 2016, con este nuevo código. ¿Cuánto hay que esperar? Tremendo lo que está diciendo. ¿Cuánto hay que esperar? Es un año más. Dale, aguante un toque más. ¿Tiene que les cuenta a quién no les funcionó y todavía, bueno, obviamente no estaba esa ley? Arnold Schwarzenegger. ¡Arnold! Arnold Schwarzenegger. ¿Quién estaba? Estuvo con su mujer, María Schieber, en 2011, se separaron. ¿Por qué se separaron? Porque, bueno, ellos tenían una empleada que trabajaba con ellos. ¡Le dio masa! Pará, vivió 20 años con ellos esa empleada. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Esa tenía un nene de 10 años? No. ¿Y resultaba que era de Arnold? ¡Le dijo, en serio, le dijo, le dijo, y él le dijo, hasta la vista, baby. Hasta la vista, pero te dijo 200 millones de dólares. ¿Pero se fue con la empleada? No, no se fue con la empleada, pero obviamente que se hizo cargo del chico, bueno, no le quedaba otra, ¿no? Digamos, es lo que corresponde. Bueno, pero fue una noche de ahorita. Mira, ahí está. Ahí está. Sí, no creo que haya sido una noche. Me ha vencido varias tardesitas que ya se iba de shopping y ya estaba ahí como... Pero ahí en la foto... Esa es la ex-mujer. Es una Kennedy. ¿Vieron que no hay que salir tanto de compras, chicas y demás? Y hay que... Hay que quedarse en casa. Hay que quedarse en casa. La Swiper es una Kennedy. Esa chica es una Kennedy, periodista de Fortuna de Cotia. Esa venía con placa. Sí, sí, fue ahí medio... Mirenlo, Arno. Ahí tiene que haber... ¿Quieres que les traiga otro local? Sí, el local. One Day Max, sí. ¿Qué pasó? Esto me vas a poder ayudar. Bueno, hace ocho años que están divorciados. Ellos, bueno, se hubieron casados mucho tiempo, tuvieron tres hijos, toda la historia. Se sabe. O sea, después se puso de novia con él, bueno, un muy amigo de él, ¿no? De Icarus. Bastante amigo, Icarus, sí. Un par de problemas. Pero, ¿qué pasa? Hace ocho meses que se divorciaron, pero todavía no salió el tenita de... Estarían en juego cinco millones de dólares. ¡Ay, qué lindo! Entre estos cinco millones se dividen en un piso en el mítico Chateau Libertador, de 600 metros cuadrados, que vale dos millones de dólares. ¡Dos! ¡Qué lindo! Una mansión en un barrio privado, que está evaluada en un millón ochocientos mil... Sí, porque yo hago los tours, ¿viste? Que te muestran las casas de... De los famosos, pero no ya no me prendo en todo. Está bueno esto. Pasé por lo de Yeye el otro día. Ah, y la mostraste, acá vive... Acá vive Yeye, qué sé yo... Por favor, sí, vamos a dejar... Ojo que... Y estaba, estaba tu marido haciéndose el jardinero ese día. Y iba a ir a parar al pico, diciendo, yo hago esto. No, no, mi marido no. No jardineas. No, no jardines. No, 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 no. Y Yeye en internet buscando estas cosas, chusmeando a los famosos. Y Yeye chusmeando a los famosos. Un millón ochocientos mil dólares a esa casa. Después, dos departamentos en Las Cañitas, que compraron de pozos, fue una muy buena inversión, de quinientos mil dólares. Buena inversión, sí. Buena inversión. Un departamento en Puerto Madero, que es el que Maxi usa cuando viene a ver a los chicos, y viste que bueno, está en Buenos Aires. Están por muchos lugares. Pero eso lo necesita. Y después, tres departamentos más en Palermo. Más o menos, rodarían, si subamos los tres, un millón doscientos mil dólares. Es un baño de la capital. Aparte, tres autos carísimos. Uno por doscientos mil dólares, otro por doscientos cincuenta mil dólares. Y una Ferrari. Hay una autounión. Y otro por trescientos cincuenta mil dólares. Así que bueno, es una separación que va a tardar muchísimo. Tendríamos que, ¿sabes qué? Hacer una apuesta a ver cuánto le puede salvar a Ana Rósofe, que es la abogada de ella. Y con qué se puede quedar y qué cosas. ¿Quién la abogada? Claro, Ana Rósofe defiende a Guandanara. Va a pelear por sacarle lo más posible. Pero, ¿qué le va a decir el otro grupo, que no me acuerdo el nombre, del abogado de Maxi? Onda, ¿pero no fuiste infiel? ¿Cómo va a ser eso? Fue infiel. No, bueno, la empresa dice que no, pero después se le va a salir una foto. Pero salían las fotos que eran previas a la separación. Pero ella también dice que tiene fotos de... Ah, claro, y él con la empleada que se ha visto de mini. Claro, claro. Yo creo que lo mejor es dividir por la mitad. Si están los hijos por medio, no hay que hacer guerra. O sea, normalmente, si no querés estar más con la persona, no es mejor decir, bueno, miti, miti, chau. Sí, pero las mujeres quieren más. No, no siempre las mujeres... Mirá, te voy a contar un caso, para que te cuentes. Te voy a contar el caso. Susana y Robidal. Es verdad. Es muy cercano. Es un caso con el hijo. Sí, eso es... Dami sacó la foto. 10 años juntos estuvieron. Ella le pagó un millón por cada año que estuvieron juntos. O sea, que en total le pagó 10 millones y medio de dólares. Y bueno, esto por dos meses me arregló. Y un cenicero le dio. No, por eso. ¿Qué pasó? Es un cenicero de diciembre. Y ayer en febrero la cancharon en París con el Corcho Rodríguez. Bueno, y ella supone que ya estaban separados. Dijo, bueno, listo, yo me quedo unos días acá en la casa, te cuido los perros, pero después me voy. Cuando llegó Susana, no se había ido nada. Estaba ahí con los papeles mostrando en la ventana. Ahí se pegaron. Bueno, empujón va, empujón viene, ella le revolvió un cenicero. ¿Y él qué hizo? Estaba toda la prensa afuera, salió, lloró, que me partió la nariz, qué sé yo. Estuvo varios días con venda. Y ella finalmente dijo, bueno, sí. Y se separaron y puso la plata. Y ella dijo, todo bien, yo le pegué un cenicero. Pero él me empujó, fue en defensa personal. A veces, el que viene, yo creo que no sé. No es inundable. No, los chicos, dicen que fueron cinco palos más en black. Ah, además. Y bueno, no reclaró. Hay que ver cuánta plata había ganado, la mitad durante el tiempo. Bueno, pero la burroesa, querido. Esa es verdad. La burroesa. Si yo no te conozco, vení. Ah, ya. No, igual no hay que ser machista. No hay que ser machista. Es lo mismo machito, femenino, lo que sea. Sí. Si usted, por ejemplo, somos pares. Somos pares. Porque usted se ha encantado que te la ponga. Por tuna, por tuna, por todo el 9, el 13. Y vos me engañás. Yo me quedo en casa cuidando a los perritos. Por ahora nos animamos a los perritos. ¿Estás un lado? Mi vida costa mía. No, porque ¿quién saca a los perros? Y me da cariño. Yo te pongo alfombra roja. Si la hago más para que lo vea, porque no lo puede ver con un perrito. Es que cocina. Adoptamos dos pequeños. Y usted se va a trabajar como se va. Salve de la mañana y vuelve a la tercera mañana. Está muy Ricky Martin, vos. Bueno, entonces, entonces, pero escúcheme, yo me quedo a darle amor a llevar. Soy el hombre. Bueno, en este caso, para que lo entiendan, iba a ser el hombre. Sí, pero para que entiendan. No importa qué es el hombre o la mujer. Y yo me encargo de que los chicos vayan a llevarlos a la escuela. Llevar la casa de la escuela. Darles amor, hacer la comida, limpiar la casa. ¿Y por qué no te levantan las tres de la mañana como me levanto eso? Me levanto a las seis a llevar a los pibes. No doy más. Te levantan así para ir al baño. Es muy machista, tú. Es muy machista, Rinaldi. Bueno, pero yo lo que le digo... Ese es un problema, porque la mujer está trabajando y llevar adelante una familia y una casa y lograr que el marido se pueda potenciar. Porque, digamos, el hombre es lo que es gracias a que la mujer... Bueno, la mujer sí que el hombre es un vago. No es un vago. No me digas. Yo, un vago, que nunca sé, es pasear el perro por el jardín que me rompe la planta. No se lo puede convencer. Bueno, yo creo que la mitad es para el hombre, la mitad para el hombre. La mitad, pero la mitad está tan todo. Es defendible porque, ya te digo en serio, él tiene... A mí en una época me pasó esta enfermedad. Ah, ¿cuál? ¿Cuál? Bueno, para mí es muy polémico. Voy a hablar de Tiger Woods. El jugador número uno de toda la historia. Uno de los mejores golpistas del mundo. ¿Qué pasó? Está el novio con una modelo divina. Pero divina. Esa se llamaba Erin, creo. Eileen Northegrin. Bueno, esa divina. ¿Qué pasó? Él venía, pero grosso. O sea, esponsoreo a morir. Mucha vida. Sí, venía a ganar. Aparte, profesionalmente, estaba totalmente concentrado en los palos y a las bolas. Me veían todos los torneos, todos. Parece que entre torneito y torneito se desconcentraba un poco Tiger. Y andaba con un par de mujeres. Saltó el escándalo. Es que tiene que practicar. Pero para. Defina el Tiger Woods. Salió el escándalo y la mujer dijo, hasta acá llegamos. ¿Y qué hizo él para defenderse, cobarde, Tiger? ¿Qué? Dijo que era adicto al ser. Muy bien, muy bien, aprobamos. Pero no crees en los profesionales. ¿Cuál psiquiatra dijo que sí? Sí, bueno. Encerrase en una habitación, querido medicante. No. Con casi. Creo que estuvo con 100 chicas. Sí. Aparte, hablemos de un tema. O sea, no, 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 no está bien. Ahí tuvo una mala defensa, si se puede. Vos no tenías haber dicho. Mira a la mujer, a Ailin. Sí. Le dijo, mira, Tiger ganó tanto porque el secreto de él era tener amantes. Callate. Por tener amantes, él ganaba. Y por eso vos estás bien ahora en buena posición. Lo hacía tener menos pulso, si no se sentía que hervía él. La defensa va por otro lado. No, yo salté en la banco, si es que él va y se lo plantea. Está basado científicamente. Pero se lo va a plantear. Yo te digo una cosa, Yehzee, está mal lo que hizo Tiger. Pero cuando vos hiciste eso, agarrás, ¿qué le vas a ir a plantear? Tu mujer te quiere matar. No te quiero dar nunca más. Bueno, tuvo que desembolsar 100 millones de dólares y obviamente que perdió un montón de contratos porque un montón de marcas. La de la madre costó mucho, perdió los esponsores, perdió un montón de contratos. Mucho volver a jugar bien, en serio. Sí, bueno. Afectó a su vida. Quedó mal, el hombre. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, sí.